qué preciosidad de imagen ya las tortugas absorbiendo agua abriendo ojos y relativamente en pocos días empezarán a comer pero ahora lo que necesitan es agua hidratarse iremos a una tortuga graeca ibera no graeca graeca como ya pueden volver a hibernar no pasa nada el problema son tortugas que no hibernan como la radiata aldabra sucata etc esas por la noche sí que es recomendable no dejarlas por el momento fuera sin una fuente de calor fijaros qué diferencia tortuga con el anismo y tortuga normal esta graeca tendría que estar mínimo como esta madre mía no han crecido en este invierno se han hecho enormes enormes ya no me caben en la mano la hibernación han crecido mirar esta es la que os decía que es más blanquita por arriba veis más blanca que esa y sin embargo es más blanca por arriba yo soy hermano por abajo tiene alguna pincelada y mirar lo que le ha salido en el caparazón tiene como hongos o sea hay que darles con betadine y una gasa hola a todos y a todas bienvenidos a tortoise garden nos volvemos al recinto de las rusas hay que estar el primer día un poco atento y sobre todo bueno si tenemos una tortuga con una especie de tumor que vemos que no puede salir de a sola hay que vigilarla aquí la tenemos acordaros que la hemos dejado mirando para cuenca y ya está mirando ahora para el otro lado del cuadrado y rus y donde tenemos a rus y hola rus y cómo estás ya necesitaba solecito es que bien a gustito ya veros por aquí corriendo otra vez y todas las mañanas esperándome a las 10 a las 11 a comer estamos viendo qué no puede salir o tiene alguna dificultad esta tortuga en mover la pata a ver si puede salir por eso he puesto piedras a la entrada o salida del plato para que ellas puedan agarrarse como estáis viendo acordaros que pertenecen al género agrionemis fijaros qué codo tiene la particularidad de excavar túneles vamos a dejar un ratito y a ver si ya sola puede salir si no me va a tocar separarla en un recinto hasta que la opere y también hay que ver la reacción de las adultas y sobre todo del macho porque al ser una hembra que no puede moverse bien no se puede defender de un macho pesado que quiere estar todo el día y pin 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 vale venga nos volvemos al cuarto ok maque volvemos a la sala de hibernación la cual no podemos tenerla a 10 grados por lo tanto lo mejor es abrir a los cachorritos y ahora sí está bastante más difícil vamos a tener que buscarlos a donde para mira por uno como madre mía como ha crecido aquí tenemos uno es así que está completamente hibernando fijaros este no había despertado ha crecido demasiado no les iba a cambiar el recinto pero están muy grandes ya veremos a ver si no me toca cambiar de recinto por el momento siguen en el mismo recinto que arriba y aquí tenemos a una tortuga graeca y verá no graeca 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 y verá fijaros no tiene ninguna mancha en la parte de debajo ya que es bastante clarita aún hay otra graeca más clara que esta pero tiene pinceladas en el plastrón observamos cloaca observamos todo por dentro de las patas vale que no tenga ningún parásito no tengan ácaros en excesivo que veamos que tienen esos bichitos blancos chiquitinos que van por ahí corriendo aquí por el momento no observo ninguno así que tortuga a la agüita tibia ahí estamos one one ahora tenemos que abrir aquí y tenemos que buscar a la primera que ha estado moviéndose que es la tortuga con enanismo aquí tenemos una tortuga con enanismo fijaros el tamaño de la tortuga tiene ya ocho años creo que son unos seis años y no crece no hay manera le ha salido aquí un poquito de hongos lo veis eso blanco son hongos hay que darles con un poquito de betadine y se van vamos a dejarlo en el agüita también fijaros que diferencia tortuga con enanismo y tortuga normal esta graeca tendría que estar mínimo como esta ya que esta sí que es graeca graeca no crece tanto como una íbera pero debería de tener seis siete años el mismo tamaño que esta con tres o cuatro y fijaros que no lo tiene vamos a ir buscando tortuga aquí está un poco más difícil porque como veis están aquí aquí tenemos a todas las marginatas madre mía como han crecido impresionante se han cambiado de lado voy a sacar primero las graecas pero bueno vamos para que las veáis madre mía como han crecido en este invierno se han hecho enormes pero enormes ya no me caben en la mano en la hibernación han crecido un montón no vemos nada raro vemos que siguen hibernando estas no han notado la subida de temperaturas vamos a seguir por aquí vamos a seguir sacando el heno ya al suelo luego ya barreremos y vamos sacando podemos ser puede ser que en una de estas de no salga una tortuga como no pesan relativamente no pesan mucho vamos que no es una tortuga de un kilo que te vayas a enterar pues por aquí no veo a ninguna graeca aquí hay una guau se bicharracos ha hecho amigos y amigas mirar esta es la graeca y verá también aunque en el cites no aparece tal cual vemos que está en el sueño hibernal la vamos a sacar fuera le vamos a dar un baño de agua si vemos que ellas quieren volver a irse a hibernar en el recinto no pasa nada como ya iremos para bueno tiempo bueno máximo puede ser que haya una semana que haga frío pero como ya pueden volver a hibernar no pasa nada el problema son tortugas que no hibernan como la radiata aldabra sucata etc esas por la noche sí que es recomendable no dejarlas por el momento fuera sin una fuente de calor me parece que va a tener que cambiarles el recinto porque aquí ya no me caben imaginaros en el mismo recinto que estaban el año pasado vamos a ir buscando también más por aquí a ver si queda una más por aquí voy a sacar todo el heno sacamos todo el heno y no sale ninguna aquí tengo otra mirar esta es la que os decía que es más blanquita por arriba veis más blanca que esa y sin embargo es más blanca por arriba yo sin embargo por abajo tiene alguna pincelada que bonita hay que observar de todo y la dejamos en el baño de agüita 4 y nos falta una de la eca salgamos todo el heno fuera aquí no está vamos a ver aquí tiene que estar aquí es esto y lo mismo sacamos el heno vale ya la encontrado fijaros relativamente a estas hará tres semanas que no las veo y mirar lo que le ha salido en el caparazón tiene como hongos o sea hay que darles con betadine y una gasa y tratar estos hongos urgentemente ahora no sé si se aprecia mejor fijaros ahora vamos a poner un poco de betadine y una gasa y le damos por todo el caparazón esta es la agraeca en teoría una bulensis pero veo que tiene mucha humedad ha tenido mucha humedad a ver la cara también vale vamos a sacarla afuera ya y vamos a dejarlas en su recinto venga bueno esperar ya que nos vamos para afuera nos llevamos las marginatas también vale nos llevamos las marginatas también ok y así matamos dos pájaros de un tiro ya tenemos aquí a piñón a toda la peña tres marginatas y cinco garaecas que pena de caparazón que le habrá pasado de ésta habrá estado muy cerca en contacto de la madera o algo no sé muy raro que ninguna haya tenido este problema sólo ella ya bueno venga vamos a su recinto ahora sí ok mackay ya tenemos aquí en el recinto del año pasado que es 180 por 060 yo pensaba que este año no iba a pegar este estirón pero bueno han pegado un estirón impresionante este año como veis sí que tengo toda la tierra subida tienen bastante de profundidad mirad mientras los dedos tienen esto de profundidad se hace unos tres o cuatro dedos de profundidad vamos a dejar aquí las marginatas una marginata en el agua qué bonitas son las marginadas otra marginata en el agua y otra marginata también en el agua aquí como veis tienen su casita y dentro se pueden meter tienen heno etc para pasar las noches aquí dentro dentro tienen más tierra y sustrato como estáis viendo está lleno para que ya se puedan enterrar vemos que van abriendo los ojitos hola qué pasa mirad la burbuja que ha salido de ahí porque están absorbiendo agua estarán secas 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 dejamos a las tres marginatas en este terreno 180 de largo por 060 es un metro cuadrado a lo largo se queda un poquito cortito ya para las tres pero no había preparado otra cosa así que por el momento se queda un saco de un saco de cemento que se dice en mi pueblo las dejamos aquí con su malla de protección y nos vamos a las graecas y verás y mano que en sí la cual sí que me ha preocupado un poquito aquí lo mismo tenemos preparado el recinto el mismo recinto del año pasado como veis está continua de las marginatas y elevado del suelo antirratas ahí tendremos a las tres marginatas en un metro cuadrado a lo largo y aquí a las cinco graecas también en un metro cuadrado a lo largo ya veremos si no me toca buscar otra opción pero por el momento otro saco de cemento no tengo otra posibilidad es lo que he preparado lo mismo tenemos ahí su casita y como veis aquí dentro pues tienen más eno etc para meterse les ponemos la casita subida respuesta así muy bien luego tienen agua tienen piedras a la entrada piedras a la salida y la vamos a ir metiendo en agua en orden a ver la marca en 6 está aguita así no sé si podrá salir ella más pequeñita dejamos en el agua cogemos a esta graeca también preciosa vamos a poner en el agua y cogemos hasta otra también a la agüita muy bien y cogemos a esta otra graeca y verá preciosa donde las haya fijaros qué colores qué preciosidad y ahora tenemos aquí betadine y a esta tortuga que no sé por qué le ha entrado hongo por todos los lados fijaros no me digáis por qué bueno pues ahora voy a coger betadine le va a frotar todo el caparazón ok tenemos toda la tortuga embadurnada con un cepillo le hemos estado rascando aquí fuerte 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 por todos los lados vale amigos darle al like y seguimos här es la tortuga embadurnada con un cepillo le hemos estado rascando aquí los dos de tenemos la tortuga embadurada con un cepillo le hemos estado mirando aquí un cepillo le hemos estado